Nuestro hermano carnal, el enjambre, se quedó en pañales al referirse hace unos días al inconformismo que se advierte no solo en algunas ligas que administran los escenarios de sus deportes y a las que les van a quitar ese derecho. Ahora resulta que Doña Consuelo, la directora del Interbu, que resultó más papista que el Papa, se ha rodeado de un grupo de asesores que se autocalifican de Biblias del Deporte, pero con un perfil y unos conocimientos muy bajos en los que al deporte se refiere. Y además se ha dedicado a ponerles trampitas a los empleados más veteranos y conocedores, como para que no se note tanto su poca capacidad. Dicen que hasta pretenden obligar a los más antiguos a poner sus huellas todos los días para ver si se les olvida y pueden culparlos de algo. Y en ese afán que nunca ha ocultado el alcalde Rodolfo de deshacerse de todos aquellos que hayan tenido algo que ver con la anterior administración, ha venido cayendo en la trampa de esos asesores que nombró y que fingen ser sus amigos, pero que ya han dejado ver su ineficacia, hasta el punto de que el mandatario ya ni lo determina. Así sucedió por estos días cuando Rodolfo entró a las destartaladas oficinas del instituto y no los saludó de manera efusiva como ellos esperaban. Por el contrario, les preguntó que además de mamar gallo, ¿a qué otra cosa se dedicaban? ¿Sería bueno que HG analizara esas situaciones para que no le sigan metiendo goles los que dicen ser sus amigos? Y a propósito del alcalde, en reciente reunión para analizar el estado del Carrasco y el futuro de los residuos sólidos de la ciudad, los periodistas intentaron preguntarle por qué insistía tanto en señalar que se siente perseguido por la Procuraduría. Pero Rodolfo no quiso responder y fue Jorge Camargo, el Procurador Ambiental, quien se refirió al tema. No le he escuchado decir eso y si lo dice, pues no, no es así. Lamento mucho que lo tome. Él tiene claro que nosotros lo que hacemos es un acompañamiento. Nosotros no tenemos visión sancionadora ni disciplinaria, sino de acompañamiento en el control de gestión, función preventiva. Y mucho menos meterlo a la cárcel, como él jocosamente dice, porque ni siquiera tenemos esa función. Ya es hora de que el mandatario aclare lo de la persecución, para saber si es cierto o por el contrario, es una muestra del protagonismo que acostumbra para hacerse notar y para no dejar de ser el cliente más asiduo del avispero. Y hablando de protagonismo, otra que se destacó por esa razón esta semana fue la jefe de prensa del ministro de las TIC, David Luna. Resulta que el ministro, muy atento, se disponía a dar declaraciones a los medios locales en el tradicional sector del Café Madrid. Pero la controvertida comunicadora se atravesó diciendo que ya tenía otro sitio dispuesto para las entrevistas. Y como desconocedora del lugar, seleccionó el rincón menos apto por sus condiciones y hasta el mal olor que se advertía. ¿Cómo sería que hasta su jefe se sintió avergonzado y reconoció que su asesora la había embarrado? Por Dios. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Lo metieron en un hueco entonces? Me metieron acá en un hueco. Una muestra de que los altos funcionarios deben seleccionar muy bien a sus más cercanos colaboradores para que no los hagan quedar mal. Lo que no se puede desconocer es que esa visita del enviado del gobierno central sirvió para que funcionarios y periodistas confirmaran el pésimo en el que se encuentran en el que se encuentra esa estación del ferrocarril que otrora fuera centro de muchas actividades y que hasta se había llegado a considerar como un monumento al antiguo sistema de transporte que ahora se está intentando rescatar en otros lugares. Aquí inclusive se había colocado una vieja locomotora como monumento para recordar el viejo ferrocarril que durante muchos años recorrió una buena parte del territorio santandereano y del resto del país. Qué bueno sería rescatar el sitio e impulsar el regreso a este medio de transporte que ya se está comenzando a revivir en otras regiones. Qué mal quedaron los señores del sindicato del acueducto metropolitano de Bucaramanga al negociar de una manera tan retadora y absurda con el alcalde para rebajar algunas prebendas exageradas de que gozaban con el propósito de evitar que se liquidara la empresa. Que renuncien a esos beneficios está muy bien, pero no como lo hicieron, diciendo que la decisión solo tiene vigencia por cuatro años, o sea, hasta que haya un nuevo gobierno. O sea, que reconocieron que las cosas andaban mal, pero no se arriesgaron a que se solucionara de manera definitiva el problema. Y es que el temor por la amenaza del alcalde de liquidar el acueducto fue tal que hasta una buena cantidad de empleados que estaban por fuera del sindicato resolvieron afiliarse como para salvarse de un posible revolcón. Ahora con esos hechos, las cosas quedaron peor que antes y el futuro de la empresa se tornó más incierto, a pesar de que el tema quedará en receso hasta que llegue un nuevo alcalde. Se sobraron los alcaldes de Piedecuesta y Girón, Dani y John Abiu Ramírez, con las ferias y fiestas que realizaron y que sirvieron para mostrar que se le está dando una nueva y renovada imagen a esos municipios, gracias a la juventud y el dinamismo de sus nuevos mandatarios. En ese sentido, los Ramírez superan muy lejos al jefe de la administración de Florida Blanca, Héctor Mantilla, que aunque se presenta por fuera de casa como el alcalde más joven del país, su actitud conservadora, hasta en su manera de vestir, lo deja muy distante de ese concepto. También superan con creces a Bucaramanga, que en contraste, tiene el alcalde más veterano. Florideños y bumangueses, sin embargo, no descartan que las cosas cambien y que se puedan sentir lo mismo que sus vecinos, con nuevos ánimos y con un mayor entusiasmo de salir adelante, ya que se sienten muy relegados por quienes hoy dan el buen ejemplo en el área metropolitana. Definitivamente, este sector céntrico de la avenida Quebrada Seca sigue siendo uno de los más congestionados de Bucaramanga. La ausencia de la autoridad de tránsito y del espacio público permite que los talleres de arreglo de motocicletas hayan trasladado su sitio de trabajo a las vías, entorpeciendo el paso de peatones y la normal movilidad vehicular. Además, estos talleres callequeros causan una pésima imagen a una zona que se está recuperando con modernas estructuras, como el intercambiador, que contrastan con ese tipo de actividad. ¡Gracias!